hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal amigos espero se la estén pasando muy bien ya que hoy estamos en temporada de vacaciones espero que los que tengan oportunidad de haberse ido a algunos lugares turísticos estén disfrutando de estas lindas vacaciones bueno hoy les quiero hablar sobre la planta lilly o lillium les estaré dejando unas recomendaciones sobre los cuidados de esta linda planta bueno amigos miren la especie lillium comúnmente llamadas azucenas o lirios constituyen un género con alrededor de 110 integrantes que se incluyen dentro de la familia de las líneas ceas son originarias de las zonas de euroasia y del norte de américa sus flores son altamente valoradas en el mercado de la floricultura gracias a su belleza y calidad de la flor cortada convirtiéndose en la quinta flor de la de corte más vendida en el mundo algo muy importante también que sólo florece una vez por temporada el lugar ideal para colocar al lillium es un lugar fresco y con mucha luz directa al sol cuando las flores comienzan a secarse podremos realizar el cortado del tallo a la altura de las primeras hojas de las flores al transcurrir los días podremos reducir el riego hasta dejar que seque la planta una vez la planta esté seca podemos desenterrar los bulbos los limpiaremos y guardaremos en un lugar oscuro y seco hasta inicios de primavera o de otoño en la que volveremos a plantar siempre lo enterraremos a unos 10 centímetros con bastante tierra por debajo respecto al riego mantener la tierra húmeda sin llegar a encharcar ya que esto podría llegar a podrir el bulbo de lillium utilizaremos fertilizante con minerales para combinarlos con el agua el riego debe de ser de entre 10 de 10 a 13 días aproximados desde la presencia de brotes hasta su floración entonces deberemos de dejar de abonar no requiere un riego constante sólo basta tener la tierra húmeda para su hidratación y además según estudios realizados el lillium es una flor que reduce el monóxido de carbono del aire en donde se encuentre actuando así como un filtro natural para el ambiente amigos bueno miren bueno amigos miren aquí en esta en el rededor se llena de sus con sus bulbos la planta y como ven está aquí está ya tiene miren todas todos estos son sus bulbos que ya están este mire ya salieron aquí sus bulbos y son varios miren esta uno tiene pero esta sí ya tiene varios ahí tiene como 6 7 bulbos ahí ya que ya va a ser una una planta y miren aquí está aquí está pues ya ya le quité yo su planta su su tallo y miren estos ya van más grandes y el grosor de sus hojas ya van un poquito más grandes y bueno aquí voy a tener tres plantas más así que si compran esta planta amigos no no la tiren corten la y ya pues cambien sus bulbitos a donde ustedes quieran tenerlo eso sí que tenga mucho drenaje su plan su su maceta y así se les van a ir poniendo sus sus lílios bueno amigos pues por hoy ha sido todo espero les les haya gustado denle like suscríbanse y y y y y y y y y